Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Vero Valdivia, me encanta que estén en un video más aquí conmigo. Hoy les vengo a hablar un poquito de los productos cool que ahorita estoy utilizando y que de verdad me transformaron el cabello. Tal vez son productos económicos que uno no les tiene mucha fe, pero créanme que yo ya había hecho de todo en mi cabello y dije voy a probar con estos productos que tal que chicle y pega y si me funcionan y pues sí, sí fueron chicle y sí pegaron y sí me gustó mucho el resultado. No sé si tú has sentido tu cabello en pedazos o más bien en hebras de tu cabello como si fuera un alambre. Qué trozas y hasta se escuche el... Bueno, yo tenía algunos cabellitos así de esta forma y estos productos de cool, estos tres me rescataron, me rescataron la vida. De verdad que sí, este lo puedes utilizar en tu tinte, lo puedes utilizar en tu mascarilla y te va a ir súper bien. Este cool, mi reconstructor system, de verdad que me puede encantar. Este es un tratamiento por agentes proteínicos ideal para cabello seco, maltratado y químicamente procesado por tintes permanentes o decoloraciones. Entonces este nos ayuda muchísimo para que nuestro cabello tenga mayor hidratación, además de que esté enriquecido con un extracto de aguacate que te permite generar acondicionamiento y humectación, contribuye a devolver la naturalidad, fortaleza y brillo al cabello. Entonces este es un muy buen tratamiento. ¿Cómo lo vas a utilizar? Yo lo utilizo de una a dos veces por semana, dependiendo como yo vea que está mi cabello, lo aplico de medios a puntas y siempre procuro fuera del baño para que cuando yo vaya a dejar mi tratamiento por 10 minutos, se deja por 10 minutos, lo deje realmente 10 minutos. Entonces todos los poderes que tiene esto, poderes, todos los nutrientes, pues hagan efecto en mi cabello y de verdad que te deja el cabello súper lisito, manejable, saludable. Te ayuda muchísimo con las puntas abiertas también porque la sequedad hace que tus puntas se abran. Entonces este se los recomiendo, yo lo compré en 150 pesos, trae un kilo y a veces yo lo combino con este otro, este Coolplex, es un sobrecito, esos te los dan en 15 pesos y los mezclo. ¿Qué hago? Pongo un poco de mascarilla y después le abierto todo el sobrecito y ya dejo mi mascarilla aproximadamente, le doy otros 10 minutos y la dejo por 20 minutos combinando este. Este otro sobrecito, ¿cómo lo puedes suciar tan bien? Este sobrecito lo puedes utilizar cuando vas a tinturar tu cabello, puedes aplicarlo en tu tinte, aplicas el sobrecito para que el daño sea menor y tu cabello no quede seco y tu cabello quede con más vitalidad. O también lo puedes aplicar si haces alguna decoración, te va a salvar la vida. Si es que este lo puedes usar en los tintes o en un tratamiento como este de la misma marca Cool o también si tú tienes una mascarilla de alguna otra marca, también le puedes aplicar este sobrecito, te van a encantar los resultados. Yo lo que no puedo salirme de bañar y acá puedo aplicarme la mascarilla porque la verdad yo me desespero en el baño. Entonces aquí está mi mascarilla, es esta de Cool, Cool Mi y tiene, la verdad yo no soy tan piqui para los olores, entonces a mí no me molesta si tiene algún olor fuerte, pero esta no lo tiene fuerte, solamente huele como un poquito, como si fuera pasta de dientes, como algo fresco, es a lo único que yo le percibo el olor. Y como se fijaron, no utilicé mucho, porque también si utilizas demasiado, como que el cabello te queda muy pesado. Entonces yo aplico de medios a puntas, solo reviso que lo haya puesto bien en el cabello. Este siempre lo utilizo después de bañarme. ¿Cómo lo utilizo? De verdad a mí no me gusta dejar los tratamientos dentro del baño porque siempre me desespero, me desespero un montón. ¿Qué es lo que hago? Que me salgo del baño, medio seco mi cabello, apretoncitos y después en mi habitación me pongo la mascarilla, me pongo unos ganchitos y la dejo reposar el tiempo que me dice aquí. O sea, 10, 15 minutos lo dejo reposar. Mientras pasa ese tiempo, lo que hago es ponerme crema, ver qué ropa me voy a poner y créanme que pasan así los minutos. Porque díganme si no, muchas veces nos pasa que estamos en el baño esperando a que haga efecto la mascarilla. No pasa ni un minuto y nos la quitamos porque ya nos desesperamos y nos vamos. Entonces todos los nutrientes que deberían de estar en nuestro cabello no van a funcionar. Otra cosa que te quiero decir es que después de que pongas tu mascarilla, lo que vas a hacer es un tipo sándwich. ¿Cómo es esto? Vas a lavar tu cabello. Es el primer paso. Dos, vas a aplicar tu mascarilla fuera del baño para que dure el tiempo que te está diciendo la marca. Una vez que ya hiciste esto, lavas tu cabello. Es más fácil, de verdad, como solo es de medios a puntas, es muchísimo más fácil lavarlo en el lavamanos, en el grifo, no sé cómo le llames. Lava y después secas un poquito con tu toalla otra vez y después lo que vas a hacer es poner tu acondicionador. ¿Por qué va a hacer esto? Porque te cuenta que esto penetra dentro de las fibras de tu cabello donde tiene los poritos. Entonces, esto es lo que se mete en tu cabello para reconstruirlo y con el acondicionador lo que vas a hacer es que vas a hacer como el sándwich. Entonces, vas a poner una barrera para que el tratamiento haga efecto dentro de la fibra capilar. Y después ya el acondicionador pues ya nada más lo va como a tapar como un impermeable para que no se salga y se vean mejores los resultados. Créeme que te van a gustar los resultados como a mí me gustaron. El otro es esta mascarilla, este es sin enjuague. Por otra parte, este es un tratamiento reconstructor sin enjuague que contribuye a hidratar, humectar la fibra capilar, reduce las fibras abiertas, además de ayudarte a controlar el frizz, dejando el cabello brillante, manejable. Además, te da una protección térmica al usar herramientas de calor. Así es que si tú vas a utilizar la plancha, vas a usar la secadora, vas a usar cualquier otra herramienta de calor, este también te ayuda. Bueno, pues este es el que uso después de bañarme y utilizo esta cantidad para todo mi cabello. No utilizo mucha cantidad como pueden ver porque si utilizo de más se me puede sentir como grasoso y pues esa no es la ideal. Y ya solamente es que me ayude con la resequedad, que me ayude un poco a desenredar y lo aplico de medios a puntas. Vean, este es el resultado de la crema para peinar de Kool. La verdad, a mí me gusta mucho el resultado. Queda brilloso, queda sedoso y pues queda manejable. Espero de verdad que estos productos los pongas a prueba y que te funcionen. Y no nada más que te funcionen, sino que te sirvan. Porque ese es el objetivo de que te sirvan y que te ayuden a reconstruir tu cabello. Espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo video. Adiós.